¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trataré de buscar un nuevo camino, trataré de buscar un nuevo amor Porque sé que contigo es imposible, todo esto dejémoselo a Dios Porque sé que contigo es imposible, todo esto dejémoselo a Dios Si te marchas, que te vaya bien, chao, chao, no te rogaré Coge tu camino, que yo como el mío, una nueva vida yo comenzaré Coge tu camino, que yo como el mío, una nueva vida yo comenzaré De ti me iré, de ti me iré, de ti me iré En Medellín, mirador del pobre Enrique Y en el son del posteño, Juancho Alirio Córdoba y Alberto Chavera, en Vigilia Si en algún momento tú decides regresar No creo que sea posible que yo te esté esperando Porque mucho tiempo a ti te estuve rodando No quisiste nada conmigo Fueron muchas las cosas que por ti yo hice Por querer adueñarme de tu corazón A ti nunca te importaron mis sentimientos Ay, qué dolor Trataré de buscar un nuevo camino Trataré de buscar un nuevo amor Porque sé que contigo es imposible Todo esto dejémoselo a Dios Porque sé que contigo es imposible Todo esto dejémoselo a Dios Si te marchas, que te vaya bien Chao, chao, no te rogaré Coge tu camino y yo como el mío Una nueva vida yo comenzaré Coge tu camino y yo como el mío Una nueva vida yo comenzaré Si te marchas, que te vaya bien Chao, chao, no te rogaré Coge tu camino y yo como el mío Una nueva vida yo comenzaré Coge tu camino y yo como el mío Una nueva vida yo comenzaré Y si te marchas Gracias.